Este grupo de historias de otro hermosillo Se ven allá de lejos, de lejos, de lejos, ahí está el cerro de la campana Estamos en el techo de antes donde era un manicomio Aquí en el mosillo hace muchos años Si vemos las camillas A las tres y media de la mañana Todos esos eran donde estaban los internos Los loquitos Los enfermos mentales Aquí estamos viendo Máquinas de escribir Se usaban antes Y aquí podemos ver Máquinas de escribir Son parte de uno de tantas habitaciones que había en este Queda manicomio hace muchos años